Música Seis estudiantes mujeres de las carreras técnicas de aviación de la Universidad Tecnológica de Panamá fueron beneficiadas con una beca por parte de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo Alta y la Asociación Internacional de Mujeres de Aviación, IAWA. Estamos muy contentos hoy de estar entregando estas becas en Panamá, becas para mujeres para tener mayor inclusión en las áreas técnicas de mujeres en la aviación. Y además de esto, estamos incentivando a las carreras técnicas, llevando a algunos estudiantes a participar de nuestro mayor evento de mantenimiento y compras técnicas que se llama CCMA en Cartagena en el próximo mayo de este año. Yo como una persona que también recibí beca en el pasado, valoro mucho este esfuerzo que estamos haciendo y creo que los estudiantes van a poder un día llegar a lograr grandes éxitos en sus carreras gracias a ese apoyo y gracias a sus esfuerzos en sus carreras. Entonces, estamos realmente muy entusiasmados de estar participando en este proyecto y la idea es crecer con él, con las empresas que hacen parte de Alta y con eso entonces generar un desarrollo a las carreras técnicas y un desarrollo a las carreras de aviación. Este apoyo económico se da en el marco de la firma de un convenio de cooperación académica, científica y cultural entre Alta y la UTP que tiene como propósito impulsar programas de interés común que promuevan el desarrollo sustentable de profesionales del sector aéreo en Panamá. Esto es una gran oportunidad para nuestras jóvenes porque realmente las carreras de aviación son costosas y a los jóvenes delimitados recursos pues se les hace muy difícil, pero con esta oportunidad que se está abriendo y con el interés que han demostrado en seguir apoyando a las jóvenes, creo pues que se les está abriendo muchas oportunidades a nuestras estudiantes para cursar carreras tan especiales como son las carreras de aviación. Agregó que este es un momento importante para la UTP pues permite que esta institución pueda cumplir con sus metas y objetivos gracias al apoyo de socios estratégicos como Alta y IAWA que abren el camino y ofrecen nuevas oportunidades en la industria a nuestros estudiantes. Me complace muchísimo estar acá hoy en la universidad donde estamos haciendo entrega de nuestras primeras becas para Latinoamérica como asociación además de promover el posicionamiento como dije y liderazgo de la mujer en la aviación pues lo hacemos también a través de la formación del talento que requiere la industria y las becas, las ayudas que estamos dando a estas seis estudiantes es una muestra del compromiso que tiene IAWA con el talento que requiere la industria y su desarrollo. Las seis estudiantes que recibieron estas becas actualmente cursan las carreras de técnico en ingeniería, de mantenimiento de aeronaves con especialización en motores y fuselaje y técnico en despacho de vuelo.